... Quizás si le dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo a todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizás iríamos mejor como país. Quizás si le dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo a todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizás iríamos mejor como país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!